Mira aquí estos niños. Dime lo que me acabas de decir ahora mismo. ¿Qué tenías? ¿Qué me dijiste? Hambre. Tienes hambre. ¿Y tú sabes? ¿Tienes hambre? Y tú, Jairo, ¿tienes hambre? ¿Qué comieron hoy? Nada. ¿Qué han comido? Nada. ¿Desayunaron? No. ¿No? ¿Ya almorzaron? No. No, ¿verdad? Ninguno de los tres. Ninguno de mis tres hijos. Él tiene diez, ella tiene ocho y él tiene seis. Ninguno de mis tres hijos ha comido nada a esta hora del día. Y es la una y treinta y ocho de la tarde. Eso es gracias a quién? Al presidente maricón, hijo de la gran puta que tenemos. Que no le da comida a los niños. Que los niños en Cuba se mueren de hambre. Y esta es una madre que coge el teléfono. Y que imagínate, uno se me hace la cabeza un charco porque a mi juicio, vaya, yo soy, no sé, yo creo que yo en esa situación, y no estoy diciendo que yo lo hago bien y que nadie lo hace mal, a lo mejor que lo hace mal soy yo. Recuerden que yo no doy clases morales. Bien, yo no, 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 no es mi intención cuestionar a nadie. A lo mejor el equivocado soy yo. Yo soy más de la filosofía como de la película La vida es bella. Yo creo que estos problemas tienen que resolverlos los adultos. Los adultos y los adultos tienen que estar dispuestos a la familia, los tíos, el papá, el primo, el hermano, todo el mundo a ir a hacer una huelga de hambre. Frente al partido, frente al gobierno, a trancar una calle, a meterse al comité central, a tirarse alante de la guagua, el turismo, a pedirle a los turistas que van a Cuba. No, dame el dinero a mí directamente. Tú no dices que tú vienes pueblo a pueblo a ayudar al pueblo de Cuba. Mira, mis hijos están sin comer. A los hoteles. Yo creo que traspasar esta responsabilidad a los niños aumenta el problema. En el sentido que ese niño ahora no solamente tiene hambre, tiene un trauma. Tiene aquí, o sea, decirle a los niños, los niños se mueren de hambre. Los niños no deben oír hablar de la muerte, de determinadas cosas. Yo creo que eso tenemos que hablárnoslo entre los adultos. Y decirle al papá, dale eso, los otros, oye, tienen hambre los niños. Al niño entretenido allí con un gato, con una cosa. Mira, dale el rabo al perro. Contigo, contigo, para que los adultos hablemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde hay comida aquí? No, aquí donde único hay comida es en los hoteles. Vámonos para el hotel. Coge los tres niños y vámonos. Algo tendrán que hacer con nosotros. Algo tendrán que hacer con nosotros. Pero esos muchachos tienen que almorzar. Yo estoy dispuesto a trabajar arriba. Pongo un centro de cuidar a los niños con desayuno, con almuerzo, con comida. Yo me voy a picar piedra. Yo me voy a limpiar culo. Vamos, dale. Págame. Págame. No me lo regales. Págame comida a mis hijos. Tengo dos manos. Tengo arriba. ¿Qué hay que hacer? Yo no soy profesional. Yo no sé editar videos. Yo no sé. Pero yo cojo un melón y lo parto al medio. Y abro un coco. Y abro un hueco. Y siembro una mata. Y cargo tierra en una carretilla. Y hago una zanja. Dale. Organízalo. Tú eres el que tiene el poder. Tú tienes las armas. Tú tienes la constitución. Tú tienes los tribunales. Tú tienes toda la tierra de Cuba. Coño, organízame. Lidérame. Dame la luz. Dame la oportunidad. Respétame. Pero los adultos tienen que hacer algo. No puede ser pasarle ahora la responsabilidad. A ver, niño. A ver, ven, ven. Ven para acá. Vamos a salir. Ven. Dile aquí. ¿A quién? Si la gente que te va a ver en tu Facebook son tus amigos de Facebook. El que vive afuera. El que vive en otro lado. Claro que está. Genial. Hay una urgencia. Hay una cosa. Esos niños tienen hambre. Si yo tuviera el contacto a esa mujer ahora, le mandaba 20 dólares, le mandaba 50 dólares. Hasta lunes que viene que volvamos a hablar. Ya se acabó la leche, se cagó el poquito de azúcar, se acabó el pollito que compré. Están con hambre los niños de nuevo. Señores, este pueblo. Están madres, estos padres, el país entero. Señores, ustedes tienen la razón. El pobre colombiano lucha. El pobre peruano lucha. El pobre mexicano alza la voz. Se manifiesta hacia algo. A veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal. Pero nadie se queda en la casa a morirse de hambre. Nadie se queda en su casa a ver cómo sus hijos se mueren de hambre. Arranque con todo eso, muchacho, y váyase para el Poder Popular, para el Comité Central, para dejarme su carpa allí. Pero no uno solo. Todas las familias que están pasando hambre en Cuba, vayan para el Comité Central. No, pero yo vivo lejos. Inicia una marcha. Una trayectoria. Hombre, me van a llevar detenido. Bueno, allí en el calabozo va a haber más comida. En el Viva hay más comida. Vaya, perdona que. Pero ya estás allí. Ya, mira, estamos, somos presos. A ver, las Naciones Unidas, el PNUD, el PNUR, el ACNUR. Ya somos presos aquí políticos. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a matar de hambre a todos o nos van a dar comida? Pero hay que empujar. Hay que empujar por un cambio. Eso es paralelo. No es que no te quejes. También el video en la red de aquí y allá. Yo prefiero oír y ver a los adultos. Puedes graficar al niño sin que se dé cuenta, pero no pongas al niño a echar los discursos. Yo sé que lo que tú quieres es que veamos que los niños tienen hambre. Pero recuerda, ellos no existían. Y usted tomó la decisión consciente de tenerlos. Usted es responsable. Si alguien tiene que ir preso, usted, si alguien tiene que afrontar las autoridades, usted, si alguien tiene que abrirle las puertas de un futuro digno a estos muchachos, es usted. Es usted el mismo que le tiene que limpiar las nalgas, que tiene que quitarle las lágrimas de los ojos, que tiene que decirle mi hijo te voy a sacar adelante, móntate sobre mis hombros y vamos para el partido. Y cuando haya 20, 40, 200 madres, padres con los niños en los hombros, ¿dónde está el hijo de puta que dirige este municipio? Busquen al gordo de mierda ese y tráiganmelo para acá. Que con lo que se harta la panza, este hombre, comen todos los muchachos aquí. ¿Dónde es el comedor del partido? Allí atrás. Estamos sentados aquí ya. Muchachos, tomen asiento. Siéntense. Usted dale la butaca que es ahí. Bien. Abuela, tú siéntate ahí. ¿Qué se está cocinando aquí hoy? ¿Qué se va a comer hoy aquí? No, aquí tenemos, aquí tenemos picadillo. Ay, qué rico, como le gusta a mis muchachos el picadillo. Oye, Pedrito, picadillo tenemos aquí. Dale. Vamos a comer. Vale. O sea, ¿qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te para? No, estás loco, muchacho. Enseguida me señalan y te dicen y te tal. Señor. ¿Usted no está reconociendo que se le están muriendo de hambre a sus hijos? ¿Qué cosa puede ser peor? ¿Qué cosa puede ser peor que ser un niño inocente, vulnerable? Mire, mire esos bracitos. No poder buscarte la comida, te la tienen que buscar los adultos. Y que te estén muriendo de hambre. Y la solución es, di que te están muriendo de hambre. No, men, no es así. Y aquí se combinan, y vuelvo y repito, y la gente se preguntará, ¿y por qué Eliezer siempre dice eso? Se combinan muchas cosas. Yo conozco casos así. Y entonces, está filmando el celular y filmando así. Y dale. Y entonces, porque aquí está todo reunido junto, ¿tú sabes? Que es la incultura al final. Porque el pueblo cubano no se manifiesta por inculto, que es también. Contrario a lo que dice la propaganda de la tiranía, que somos el pueblo del culto. No, 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 no. Somos, somos, estamos taparrabos en cultura. Porque los derechos cívicos, los derechos humanos, son parte esencial de la cultura de los seres humanos, que son cultos. Y que entienden los derechos. Y que entienden cómo funciona y cómo se estructura el Estado. Pero aquí hay una pobreza mental también del carajo. A veces usted ve 20.000 cosas que se suman. Se suman una arriba de la otra. Es pobreza arriba de pobreza, pobreza arriba de pobreza. Y entonces está la muchacha que tiene los tres muchachos que no han comido a la una de la tarde. Y a veces está mamando rabo tres cuadras más para adelante. Vira para atrás. Y da y viene loco y le preña de nuevo. Tres veces. Dale para adelante, dale para atrás. Dale para aquí. Fúmate tres cajas de cigarros. Entonces es pobreza sobre pobreza, pobreza sobre pobreza, pobreza sobre pobreza. Y quién coge la palma, la galleta, la nalga, el alón de moño. Eso lo vi yo con mis propios ojos. En el Yarey, en el canal del cerro. Y mujeres que llegaban. Con cuatro tragos alcolite y el muchacho le decía mamá, tengo hambre y de lo que tiene sueño. Cogía la chancleta y le daba cuatro chancletazos en el lomo y se quedaba dormido el pobre muchacho muerto del hambre. Y ahí tú ves a niña en el medio que estaban los tres allí. Los tres están desnutridos. Disculpe que esté cogiendo el caso de ejemplo. Ni conozco a la señora ni la madre. Yo no estoy hablando mal de nadie. Yo estoy haciendo un análisis social, general. No me no, no, no saque el pedacito. No, si quieres, sácalo, me da igual. Pero bueno. Es para que tú me entiendas lo que te estoy diciendo. Si me quieres entender. Te estoy hablando del panorama general. Yo en el canal del cerro. Iba a veces a algunos lugares a recoger un socio. Y mientras estoy esperando, estoy mirando lo que pasa en el solar. Y había gente que tiene 48 negritos adentro de aquellos que nada más se le ven los. Tú miras así para dentro y tú dices, Dios mío, cómo se puede vivir en esa cueva. Palitos, flaquitos, así, flaquitos, flaquitos. Esas son la gente que apenas que cogen 12, 13 años que ya salen para la calle. Es la pandilla, es el punzón, es la esa violencia. Es la todo porque en Cuba, señores, en gran parte de Cuba no hay condiciones de ningún tipo para ser un niño. Se mueren los adultos. Dime tú, los niños. Y por eso es que no se entiende que después te dicen ven tú para acá. Yo que mi niña es tan harta como una chincha, que tienen de todo, que tienen no sé qué. ¿Por qué usted cree que para mí es más urgente la libertad de Cuba que para usted? ¿De dónde saca usted ilusamente? Porque a veces dicen no, porque allá desde afuera, señor, ya el cubano que decidió emigrar y que lo pudo hacer, tiene gran parte de sus problemas resueltos. Vaya, discúlpame, puede no sonar justo. Yo no quiero la libertad de Cuba para mí. Yo no le voy a robar nada a usted en la libertad de Cuba. Yo a lo mejor decido ni viajar a Cuba aún cuando sea libre. No lo necesito. Estoy cumpliendo un servicio, una misión informativa. ¿Para qué? Para que el cubano que vive en Holguín se entere de lo que pasa en La Habana. O si no te lo cuento yo, no te lo va a contar ni Lazarito, ni Humbertico, ni tal. Usted júgue o me como como noticiero. Toño, mira lo que pasó. Son a tres cuadras en mi casa, mataron a ese muchacho. Ay, Dios mío, me enteré por la directa de Eliezer Ávila. Yo te lo pongo. Pero nadie puede venir de una sociedad donde tiene todos sus problemas resueltos a dar la vida para que tus hijos coman. Porque en orden de jerarquía. No funciona así. Me da lástima, me da pesar, me da de todo. Pero las dos que yo traje al mundo. Están enteras. A le toque usted protestar. Bueno, ay, pero qué fácil se dice. No protestes entonces, sigue sufriendo. Te lo digo porque vi tu video. Y vi lo mal que están tus hijos. Entonces todos protestaremos detrás de ti. Pero tú tienes que ser la primera línea de la protesta. Porque son tus hijos directamente los que están pasando hambre. Es tu vida la que no vale la pena. Es tu casa la que se está cayendo. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Y hay que gastar palabras, hay que gastar tiempo, hay que gastar cosas y salir por el barrio y decir, a ver, ¿cuánta gente está pasando hambre en este barrio? Ah, todo el mundo. Vámonos todos para allá. Vámonos. Hay que hacer la pincha, señor. Los trabajos no se hacen solos. Los trabajos no se hacen solos. Y no va a venir nadie que vive bien ni en Cuba a resolver ese problema. En Cuba el 99% de las personas viven mal. El 1% que vive bien no va a salir a las calles a protestar por el hambre de tus hijos. El almacenero de CUP. Perdóname, pero si te estás esperando, te vas a morir esperando. El administrador del almacén del Minfar no va a ir allí a hacer nada porque dentro de lo malo que está Cuba. Él tiene aceite, tiene esto, tiene un pernil de puerco, tiene una serie de cosas, señores. El primero tiene que ser el que más mal vive. Ah, no, en Cuba a veces al revés. El que más mal vive es el primero en el primero mayo. En la pantomima, cuando llega Canela a los barrios. Las dos viejas que más hambre pasan. Hace 40 años que no se toman un café con leche, pero llega Canela al barrio y a aquellos se lo quieren. Le quieren hacer un chupón en el cuello de Canela. Entonces el problema de Cuba. ¿Quién lo tiene y quién lo resuelve? Dale, macho, dale, para el hotel.